Bueno, estamos con Jorge Latuf, coordinador general de ACREA. Jorge, se metieron la verdad que con unos temas bastante jugados y están teniendo un éxito impresionante. ¿Qué opinión te merece? Sí, la verdad que primero ante la opinión, la satisfacción. Sí, fue un desafío cuando Francisco Perkins, el presidente del Congreso, planteó su expectativa de ir por algo novedoso. O sea, no en el objetivo de los temas que se encaraban, sino en la óptica o el enfoque, se iban a los temas. Bueno, la verdad que se nos planteó, no te diría el temor, pero por lo menos un poco la inquietud respecto de si estaríamos a la altura de las circunstancias y si éramos capaces de generar un contenido acorde a lo que se esperaba. La verdad que es muy bueno. El día de ayer tuvimos un living, como decimos acá, cinco personas en el estrado compartiendo, que fue espectacular. Y dos charlas después, bueno, un video grabado, pero después dos charlas acá muy, muy, muy buenas. La verdad que a mí me dejaron la cabeza sacudida porque nos plantearon desafíos muy interesantes como grupo, como país y como personas. O sea, nos tiraron para que tengamos, nos dieron en todo, nos dejaron deberes y tareas para hacer. Y hoy arrancamos con dos planteos muy locos. Como se hacía Bachrach hablando de la creatividad, pero no desde la creatividad conceptual, sino con un cerebro ahí en la pantalla y mostrándonos cómo la neurociencia, cómo la fisiología del cerebro, y le daba fundamento muy consistente a todas las cosas que él planteaba. No, realmente esos 12 apóstoles del cambio que planteó estuvieron muy buenos. Y ahora la entrevista de Miguel Espeche con el profe Córdoba, la verdad que, bueno, el público se puso de pie. Yo creo que, a ver, estamos logrando lo que esperábamos. Falta todavía la mitad o más del Congreso, con lo cual no podemos todavía relajarnos. Pero estamos muy entusiasmados, la gente está muy contenta, está muy entusiasmada. Y sobre todo lo está vivenciando con mucha intensidad. No se levantan mucho los asientos, se siente la tensión. La verdad que realmente muy, muy contento. Jorge, ¿y cómo crees que debería tomar la institución este mensaje? De, miren que nos interesa... ...personas, ¿cómo crees que de acá para adelante, crees que puede haber un cambio en la forma de trabajo de CREA? A ver, hay algo que Pancho Perkins, Francisco, dijo en su discurso de apertura. Cuando empezamos a ver esto en los Congresos CREA, quedó claro que el Congreso CREA, es el número 20, lo hacemos cada 3 años, y cada 3 años la institución se convoca y viaja al futuro, pone una banderita allá en el horizonte y después vuelve a la realidad y con esa banderita empieza a transitar el camino, el rumbo hacia donde ir. Un poco es eso, no estamos poniendo un jalón hacia donde tenemos que dirigirnos. Entonces, todo el trabajo de los próximos años va a estar alineado a esto. ¿Cómo hacemos para que esto que escuchamos acá, y este desafío que se nos plantea, lo transformamos en una realidad? Ya venimos incursionando en algo de esto del valor de las personas y cómo agregar valor. Desde la institución, ¿qué herramientas podemos darle a los miembros CREA para que los miembros CREA lo hagan? O sea, la institución no hace cosas. La institución lo que hace es, da contexto, da herramientas, facilita lo que los miembros CREA hacen. Y esto es algo que es muy claro. Son ellos, somos nosotros los que tenemos que hacer, y no sentarnos a que alguien nos lo haga por nosotros. El desafío va a estar entonces a estar, más que nada, atentos a escuchar cuando estos ADNs se pongan en acción, a ver qué necesitan, a ver qué piden y qué podemos ofrecerles. Bueno, Jorge, muchas gracias y felicitaciones. Nada, muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias por estar acá.